Leonor de Edgar Allan Poe Ah, la copa de oro se ha roto, el espíritu ha oído para siempre, que se han tocadas las campanas, un alma santa flota en el río Estigio, y tú, Gui de Ber, no tienes lágrimas, llora ahora o nunca más. Mira, sobre ese rígido y lúgubre carro mortorio yace tu amor, Leonor. Ven, deja que el rito fúnebre se lea, que el cántico mortorio se cante, un himno para la noble muerta que murió tan joven, un cántico fúnebre para ella, doblemente muerta porque murió tan joven. Miserables, la querían por su riqueza y la odiaban por su orgullo, y cuando su salud empeoró, la bendijeron, porque moría. ¿Cómo debería el ritual entonces ser leído? Requiem ser cantado, por ustedes, por ustedes ojos malignos, por ustedes lenguas calumniosas, que asesinaron la inocencia que murió, y murió tan joven. Pecabimus, pero no delires más, y deja que el canto del Sabbat suba hasta Dios tan solemnemente que la muerta no sienta ningún mal. La dulce Leonor se ha ido primero, con la esperanza volando a su lado, dejándote herido por la querida pequeña que debería haber sido tu esposa, por ella la bella y atractiva que ahora tan tranquila yace, con la vida sobre su dorado cabello, pero no en sus ojos. La vida todavía en su cabello, la muerte en sus ojos. Atrás, esta noche tengo el corazón ligero. No entonaré cantos mortuorios, pero sostendré al ángel en su vuelo, con un peán en días antiguos. Que no suenen las campanas. Cuiden que su dulce alma, en su alegría santificada, podría oír las notas, cuando flotan hacia arriba, desde la condenada tierra. De los amigos de abajo hacia los amigos de arriba, el espíritu indignado se escapa. Desde el infierno, hacia un elevado estado a lo lejos, hacia el cielo. Desde el olor y los lamentos, hacia un trono dorado junto al Rey de los cielos. ¡Gracias!